Hans, Hans, Hans despierta, Hans, vamos, arriba, Hans, que no era una broma, tío, que sí, te han regalado un tanque nuevo, que sí tío, un Panzer L, ya ves, si es que tus seguidores son la leche, les encanta tu historia y querían verte en un tanque nuevo, y mira, vamos a estrenarlo, ¿no? Bueno, vamos a por estos rojos comunistas soviéticos que tenemos por enemigos, que por lo que parece estamos en un frente compartido y no vamos a dejarles avanzar, ¿eh, Hans? Vamos a por ellos. Mira cómo se mueve por ahí el camión, si es que Hans está de un contento con su nuevo tanque, que mirar cómo destroza de rápido, si es que es increíble. Bueno, Hans, avanza, ¿no? Vamos a avanzar un poco. Hans, ¿no ve nada? No, no has visto nada. Parece ser que no hay nadie. Oye, Hans, ¿en serio no le has visto ahí delante tuya? ¿Ahí? Sí, sí, ahí, ahí. Disparale. Ahí estamos. Pero, ¿por qué el tío se va a ametrallar en vez de dispararte? Bueno, mejor para ti, Hans. Un tanque menos. Aunque decirte que tu velocidad de recarga es un poco lenta y que hay que mejorarla. No parece que haya demasiado enemigo. No parece que haya mucha cosa en la que la infantería no puede encargarse, la verdad. Está todo muy despejado. Está todo muy tranquilo. Hans lo sabe. Se relaja un poco. Sale de la vista de disparo, de la vista de precisión. Parece ser que va muy confiado en su nuevo tanque. Pero recordad, siempre acechan peligros. Los soviéticos siempre juegan sucio, siempre juegan al descuido, al despiste. Así que hay que tener mucho cuidado. Te damos el horizonte, no nos vayan a flanquear por la derecha. Sería grave. Sería grave. Sería muy grave. Avanzamos con precaución. Hans sabe que hay otro tanque enemigo por ahí. Quiere ir a por él. Un BT-7 enemigo. Le ha pillado por la espalda. Muy tocado. Rápidamente se es hecho de él, gracias a este poderoso Panzer L que conduce Hans. Con gran maestría y precisión. Pero Hans siempre... Uh, siempre se olvida de una cosa. No solo los tanques te pueden destruir. Oh, las minas, Hans, las minas. Cuando eres un poderoso alemán, tienes que tener en cuenta que no solo los tanques son tus enemigos. Eso sí, hay ciertas insignificantes ratas como esta que no te logran hacer nada. No se atreverá a salir como las ratas. En cuanto se hunde el barco, intenta huir. Pero bueno, siempre es bueno cubrir a toda nuestra infantería que conquista, que no les avancen tanques. Así que vamos a ir para adelante. Estamos oyendo enemigos, pero no se nos da incumbencia. Hay un peligro mayor. Un tanque enemigo con mala puntería. Pero ya, ya ha sido fácilmente destruido ese BT-7. Mira, intentan flanquear otra vez, pero no se lo vamos a permitir. Esperemos que se quede ahí encerrado ese enemigo. Que no salga de ahí, así que le vamos a destruir su moto. No vamos a permitir que se mueva de ahí. Vamos, sal, pequeñito, sal. Le hemos acojonado. Ese no va a salir de su posición. Deberíamos vaciar el cargador para recargar, ¿no? Sí, ahí estamos. Uf, eso no se ha hecho pupa, pero dentro de poco nos encargaremos de ello. Vale, ya tenemos uno menos. Y ese otro de ahí, ahí se nos ha escondido. No tiene narices a dar la cara. No logramos atinar, ¿eh, Hans? Qué mejor se apuntería. Mira, parece ser que no nos ha visto, pero nosotros sí le hemos visto a él. Estamos curtiendo el lomo mientras se encarga de la infantería. Pero bueno, infantería hay mucha y Hans, solo hay uno, chavales. Y, oh, Hans, te acabas de irlo. Sí, lo acabas de ir, pero es muy tarde. Te estás olvidando mucho de las minas, Hans, acuérdate. Tu mayor enemigo a este nivel, a esta calidad de maquinaria alemana, no son tanto los tanques, sino como la infantería. Los que esos infantes que van con sus armas. ¡Oh! Mira que hemos encontrado aquí, Hans. Gracias a este francotirador. Nos lo cargamos aquí. No dejamos que huya el tanquista. Gracias a este francotirador hemos destruido un T-70. Pero, otra vez, la jodida infantería. Siempre molestando a Hans. El que solo quiere cargarse unos tanques. Sabiendo que infantería por aquí hay que volver a por ella, hay que volver a ataque. Mira, ahí está. Cual alfombra asquerosa. Tirada en el suelo. Ahí, ahí está. Que no huya. Ahí, ahí ha caído. Siempre, siempre, como ratas, arrastrándose por el suelo de esta infantería que quiere destruir el tanque de Hans. No se puede permitir esto. ¡No! ¡No se puede! Pero Hans sabe calmarse. No como el narrador de esta historia. Que se frustra mucho cuando no puede ver, jugar, ver, participar en esta guerra tanques... ...bien pilotados como el de Hans por culpa de esta miserable y horrible infantería. Hans parece haber detectado algo. Su sentido arácnido le llama. Y, sin duda, le ha llamado muy bien porque ha logrado rematar a ese tanque. Eso han sido disparos. Hans sabe rápidamente de dónde provienen. Decide no entretenerse con la miserable infantería. Ir directamente al por el Primo Gorda, por ese tanque que destruye. Dejando a un pobre tanquista a la fuga. Y ahora decide que, como vienen oleadas, miriadas de tanques... ...no, de infantería... ...decide destruirla. Ignora a los aliados. Ya que no están haciendo nada útil y sabe que dentro de poco morirán. Y decide encargarse de estas miriadas de infantería antitanque que vienen. Como es, siempre tirándose al suelo. Ahí se encarga de ese tanque que viene rápido, pero no es rival para Hans. Su puntería es rápida. Tiene un ojo de lince, de águila. Un Cosmolets no es rival para Hans. Decide ignorarlo ya que la infantería se encargará de esta presa tan fácil. El Elvis solo va por las presas grandes y de vez en cuando apoya a la infantería. ¿Otra detección? No parece nada. Otra insignificante criatura, quizá en vehículo. Como esa que se ha acercado por el flanco. Pero Hans no deja que su infantería sea derrotada. Está manteniendo la línea por su infantería. A pesar de que sus aliados la hayan embestido con un coche. Cosa que no le hace ningún bien. Hans se mantiene firme. Sigue despacio y con cuidado revisando la zona de donde podrían venir los tanques enemigos. B1 ahí al fondo. Nenasiada maleza para darle. Nenasiada maleza y que ha recibido un impacto lateral que no le ha hecho daño. La ingeniería alemana. Su blindaje, su potencia ha hecho que Hans salga indemne. Pero hay otro tanque. Otro tanque que perfora levemente, despacito, a Hans. Que en ese último tiro ni le ha dañado. Así que Hans sigue cazando infantería. Sigue eliminando enemigos. Y un PTRD. No. Después de esto Hans decide irse a descansar. A reponerse de sus heridas. Y calmadamente. En la próxima volverá a la batalla. Así que espero que os haya gustado. Dejar un like, comentar, suscribiros. Y como siempre camaradas, nos vemos en el campo de batalla.